¿Dónde estás? Ven a mí, hazme el amor, devuélvete a mí Bésame y déjate llevar de este calor que te quiero dar Enséñame cada parte de ti, déjame saber lo que te hago sentir Lo que te hago sentir Lo que te hago sentir ¿Dónde estás? Ven a mí, hazme el amor, devuélvete a mí Bésame y déjate llevar de este calor que te quiero dar Enséñame cada parte de ti, déjame saber lo que te hago sentir Te hago sentir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!